¿Qué es la salud? Durante estos años Venezuela presenta números rojos en materia de salud. Pero impresiona lo que ocurrió el día viernes cuando el presidente en cadena nacional niega unos recursos para el mejoramiento de la salud pública, para mejorar la asistencia a quienes tienen que asistir, a quienes tienen que ir por problemas de salud, al Hospital Pérez de León del municipio Sucre. Y lo niega porque el alcalde es opositor. Y lo niega por razones estratégicas. El presidente aduce razones estratégicas para negar recursos que podrían mejorar la prestación del servicio de salud a los ciudadanos. Quiere decir que por razones estratégicas se puede utilizar la salud del pueblo por los intereses políticos. Nos preguntamos cómo es que el presidente puede llegar públicamente a negar unos recursos, importándole más su confrontación política con quien piensa distinto que la salud del pueblo venezolano. Es posible que el presidente haya hecho eso y que los venezolanos no actuemos de una forma racional frente a la agresión desmedida de un presidente que solo le importa la política y nada le importa el ciudadano común. Fíjense ustedes que solamente en el estado Miranda al gobernador Enrique Capriles cuando entró en ejercicio se le quitaron 19 hospitales y 250 ambulatorios. Y todas las unidades móviles las centralizaron por revanchismo político, porque tenía que ser todo controlado por ellos, porque al enemigo ni agua. Cuando no se daban cuenta que a quienes estaban afectando era justamente a quienes asistían a esos ambulatorios y a esos hospitales, que es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que no puede pagar las clínicas, que a veces pagan funcionarios del gobierno para llevar a sus familiares y tienen que ir a hospitales públicos que no funcionan y que son utilizados y manejados de forma política. Y uno se pregunta, ¿ha mejorado la salud pública en los centros tomados por el gobierno? Pues no, no. No solamente no ha mejorado, sino que el 65% de la red de barrio adentro en el estado Miranda está cerrada, no está funcionando. Ese es el diagnóstico real de la salud en Venezuela. Y por eso no nos cansaremos de decir que en Venezuela hay un camino mejor. Y que frente al centralismo que este gobierno pregona, todo por razones políticas, que se traduce en corrupción, ineficiencia, inoperancia y en gravísimos daños a la salud de los venezolanos, nosotros proponemos que la próxima Asamblea Nacional legisle y apruebe una ley que sea de salud digna para todos, una ley de salud para los venezolanos. Frente a lo que quiere significar el control absoluto del estado, en todos nosotros proponemos la participación ciudadana. Y esa ley se traduce en cosas muy claras. La descentralización absoluta de la administración y el manejo de hospitales y ambulatorios en Venezuela. Si en Miranda los hospitales están abandonados, y más abandonados que nunca desde que el gobierno nacional asumió la competencia sobre ellos, imagínense qué pudiéramos decir nosotros de los ambulatorios en el Congo Mirador, allá en el sur del lago, si son manejados por el centro y por el nivel nacional. Exigimos entonces la descentralización completa de los centros de salud, incluidos los módulos barrio adentro, que ya dejaron de ser la esperanza que en algún momento fueron para los venezolanos y que otra vez se convierte en frustración porque este gobierno no asigna los recursos, no ha hecho el seguimiento adecuado y no está dejando que funcionen como tienen que funcionar. Y esperamos que los hospitales puedan estar a cargo de las gobernaciones y que logremos la municipalización absoluta de la red de ambulatorios y de la red barrio adentro. ¿Por qué? Porque un ciudadano cuando asiste a su ambulatorio y no funciona, si está manejado por el alcalde, que es de su comunidad, que vive allí, que fue electo por el pueblo, que sabe en dónde está, también sabrán a dónde ir a quejarse y a dónde ir a exigir atención oportuna. Porque si acercamos el manejo de estos ambulatorios al ciudadano común, nosotros podemos mejorar su calidad. Pero no solamente planteamos la municipalización de la salud, sino que además creemos que hay que abrir a la participación ciudadana, la administración de estos ambulatorios. Creemos que la participación ciudadana, las comunidades organizadas, tienen que formar parte de las juntas administradoras de los ambulatorios donde estén esas comunidades. Gracias. 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 Gracias.